Bueno, yo creo que la diferencia principal está en que en las regatas de Parlamento de Sonamento hay mucha maniobra, son más entretenidas y los barcos están más cerca, son de duración más corta, entonces la distancia entre barcos es menor. En una regata costera es más bonita porque recorres más diferentes sitios, hoy por ejemplo fuimos a dar la vuelta a Lobo, ves cosas más bonitas, lo que pasa es que para las tripulaciones es un poco más aburrida porque son tramos largos donde la maniobra es más escasa, entonces realmente quien más trabaja es el patrón y los trimers de vela. Hombre, en todas las regatas la salida es bastante importante para salir bien situado y con vientos libres, pero es más importante en un barlovento-satamento la salida que en una costera, una costera como te digo, esta por ejemplo hoy ha tardado, los primeros habrán estado sobre dos horas y media, los últimos sobre las cuatro horas, cuatro horas, cuatro horas y media, entonces hay mucha distancia, entonces aunque salgas mal pues tienes más posibilidades de recuperarte. En los barloventos-satamento como son cortitas pues si sales mal pues muy bien lo tienes que hacer para poder recuperar. Hoy la verdad que he disfrutado, he disfrutado porque cuando veníamos de Arrecife pensé que no íbamos a tener viento y que la regata iba a estar fastidiada, pero la verdad que al llegar aquí nos llevamos una buena sorpresa porque el viento ha estado muy bien, la regata se ha hecho ir a Lobos y volver en tres horas, cuatro horas, que es un tiempo bastante bueno. Mar llana, buen viento, o sea que la vuelta a Lobos no nos quedamos en calma tampoco, o sea ha sido una regata muy bonita, la verdad que he disfrutado. El Rubicón en la primera regata no salió, entonces es la primera que sale y la verdad que contentos porque el Rubicón es un barco que lleva muchos años nadando en Lanzarote y que vuelve a regatear pues nos hace mucha ilusión. Pues si, la verdad que si porque en la tripulación venían mi mujer y mi hija, mi padre, o sea que muy bien, lo hemos pasado muy bien. La próxima es la Ida a la Graciosa, creo que es una regata preciosa y se puede ver desde tierra porque es repiqueteando, dando bordos cerca de tierra y para los espectadores puede estar bien y después una regata muy divertida porque en la Graciosa nos tratan muy bien.